Hola que tal señoras y señores, muy buenas tardes, bienvenidos al primer programa de la semana, estamos con mucho gusto los panelistas, los periodistas de Deportiendo TV en De Gira, para contarles del tema deportivo, de muchas novedades de nuestro balompié nacional y de temas de palpitante actualidad. En este remate del campeonato sube la atención, sube la adrenalina, por supuesto que empieza a sentirse por ahí, inclusive las maripositas en el estómago, porque a muchos equipos como el Once Caldas, como el Deportivo Pereira y otros equipos en el país, literalmente le escogió la noche para enderezar el rumbo en el presente campeonato. Hoy comenzará la fecha 14 nuestro balompié con el partido a las 6 entre Boyacá Chico y Envigado. Recordar que el Deportivo Pereira descansa en la presente jornada y que hay que estar pendiente de Carlos Betancur Gutiérrez, es el árbitro Vallecaucano, que va a dirigir el partido entre Ajedrezados y Naranjas, luego de las 6 en el estadio La Independencia de Tunja. Y hay que estar pilas de eso, inclusive por encima hasta del partido, porque cualquier cosa puede suceder con el señor Eduardo Pimentel metiendo basa y presionando a Troche y Moche. Y a las 8 de la noche, Independiente Santa Fe, frente al Once Caldas, pita el señor Jorge Tavares, partido que llevará la tecnología VAR, también seguramente el partido del altiplano cundiboyacense. Querido Matías, buenas tardes, ¿cómo le va? Hola, Roosevelt, ¿cómo te va? Un saludo para todos. Bueno, ha pasado de todo en el mundo del fútbol y no para, ¿no? Porque se viene una seguidilla también en la liga, impresionante. Y bueno, nada, hoy juega el Once, qué mal que estanque nuestros equipos, ¿no? Necesita ganar. Tuvo un partido bastante bueno frente al América, ¿no? Pasó de todo ese partido, me tocó incluso seguirlo bien de cerquita. Y bueno, y el Pereira, que yo te voy a entregar mis impresiones cuando tú lo dispongas, pero que está cada vez allanándose el camino para descender. Sí, hay muchos temas de palpitante actualidad. La jornada del fútbol colombiano, con los partidos de mañana, 24 de marzo, América-Medellín a las 3 y 15, a las 5 y 30 Tolima frente a Junior, a las 8 Nacional frente a Jaguares también mañana, el miércoles Pasto, el jueves Mejor Pasto Boyacá, la Equidad Alianza, Bucaramanga-Cali, Águilas Doradas, Millonarios. ¿Cómo le parece la actualidad del fútbol colombiano, Matías? Se lo pregunto por lo siguiente. Equidad, primera vez que es líder del campeonato colombiano, con la victoria de ayer. Junior ha sido primero en dos veces, Tolima en una. Deportivo Cali en ocho. Bucaramanga en la primera, debut y despedida, y nunca más fue líder porque el torneo estaba comenzando y comenzó con victoria su campeonato. Veo a un Deportivo Cali en decaída, en declive. Veo un Santa Fe que dio papaya y que no está jugando bien los últimos partidos. Veo una América que pierde puntos para meterse entre los ocho y tu campaña es irregular. De manera que, querido Matías, no sé si piensas lo mismo, que en estos momentos el torneo colombiano cualquiera le puede ganar a cualquiera. Definitivamente no hay ningún equipo clasificado a la siguiente instancia hoy. Porque Inequidad con 25, Unión Nacional con 24, Tolima con 24 menos, Cali con 24, Santa Fe con 22, Millos con 22, Medellín 21, Junior con 20, están ya asegurados en la clasificación porque está por fuera un equipo como América que podría meterse al igual que el Deportivo Pasto, Matías. Sí, señor, a mí me parece un torneo total y absolutamente irregular, lamentablemente. Y los equipos, si bien están todos los grandes ahí arriba, lo están demostrando. El Cali tuvo un arranque espectacular y después se quedó. No es que fue llegando ni nada, arranque espectacular y se quedó, o sea, mesetó. Junior, Junior sí es irregular, que sí, que no, que sí, que no, que sí, que no. Que entra y sale de los ocho, es increíble que hablemos de que el Junior de Barranquilla entra y sale de los ocho con la nómina. Está bien, no tiene la nómina para salir campeón del mundo ni en la Copa Libertadores, pero para el fútbol colombiano sí tiene una nómina para que por lo menos esté entre los cuatro primeros, pero no viendo si entra o no a los ocho. A América, que es el bicampeón, le costó mucho al principio. Ahora levantó, le tocó empatar el último fin de semana con once caldas, pero en realidad perdió un solo partido en la liga, pero lo que pasa es que ha empatado mucho. Había metido los últimos nueve de nueve, le tocó empatar ahora con once, pero dio tanta parralla al principio que igual está necesitado de seguir ganando porque hoy está por fuera. Santa Fe para mí es el equipo que más me gustaba o más me gusta y también entró en Vaivén porque la verdad me sorprende que haya perdido con Envigado en condiciones normales, Santa Fe jugando bien para lo que han demostrado dentro de la cancha y para lo que es el fútbol colombiano, Santa Fe le ganaba. Entonces yo lo tildaría de irregular, podemos nombrar a otros, venía bien Tolima y de repente se cayó. Todos cuando están llegando a la cima se caen. Tolima tenía para ganar y ponerse puntero y perdió dos seguidos. Santa Fe tenía para ganar y pasarlo al Cali y se cayó. Y bueno, y silbando bajito pasó equidad. Pero entre el primero y el octavo que la fecha pasada estaban a tres puntos nada más, entre el primero y el octavo tres puntos, es muy poco. Ahora hay cinco nada más. Entonces todo muy regular y todo muy parejo, totalmente de acuerdo. Sí, y lo que pasa es que hay cosas que son incontrovertibles. Por eso acá en Deporteano no somos tan claros y a la gente le gusta el programa. Porque es que una cosa es la opinión subjetiva de un mal o buen funcionamiento de un equipo en la cancha y otra cosa es lo incontrovertible que son las cifras. Para ir a la primera pausa, querido Matías. A Envigado le faltan los partidos siguientes. Hoy de local frente al cuadro naranja, al Boyacá Chico le quedan los siguientes partidos. Frente a Envigado, frente al Once Caldas de visitante, qué bueno que el Once Caldas le dé una mano al Deportivo Pereira y gane su partido en casa. Le queda con Alianza Petrolera de local, le queda con Pasto de local, le queda con Águilas y con Jaguares de local y de visitante con Águilas. Al equipo de Boyacá Chico, al Pereira descansa en la jornada de hoy, ya lo hemos dicho. Le queda frente a Quida de local, visitante Santa Fe, Medellín local, Envigado visitante, Pasto local. No sé si para ir a la primera pausa, querido Matías, tiene la percepción que mucha gente está diciendo en Pereira y en otras partes, que es que el Pereira no depende aún de sus propios resultados. Yo digo que sí, porque es que Boyacá Chico no va a ganar los seis partidos, ni los va a ganar nadie aquí en adelante. Ningún equipo va a ganar los seis partidos que faltan en esta fase. Entonces, primero preocupémonos por lo de nosotros y después mirar por el espejo retrovisor, Matías. Mirá, fácticamente, a esta hora que está saliendo el programa, Pereira depende de sí mismo. Ya no va a depender de sí mismo si hoy gana Boyacá Chico, porque le van a quedar exactamente la misma cantidad de partidos y si hoy gana Chico lo va a pasar al Pereira. ¿Sí? Fácticamente. Supongamos que Chico no gana y que Pereira sigue, como vos decís, y es verdad. Siempre que esté por encima de Boyacá Chico va a depender de sí mismo. Eso es en el análisis frío y de número. Pero si nosotros nos vamos a ver realmente lo que está desarrollando Deportivo Pereira dentro de la cancha, pues la verdad es muy preocupante. Y yo no veo cómo Pereira pueda sacarles puntos a los rivales que se les vienen. Y Boyacá Chico, que para mí, para mí, para mí, está jugando mejor que el Deportivo Pereira, pues en el último partido contra el Pereira, en lo que era una final, estuvo un hombre de más, no sé, 60 minutos de partido y no pateó al arco prácticamente. Tuvo la pelota, pero no pudo hacer nada. Digamos que también el partido del Chico fue muy malo. Entonces, si Pereira va a depender de sí mismo, yo digo que sí mismo hasta mí, en 13 fechas, me ha demostrado que no puede. Me duele lo que estoy diciendo. Yo no tengo esperanza de acá a cinco fechas que de repente Pereira un día se levante y sea la reencarnación y la reinversión del fútbol. Sinceramente, yo no lo veo. ¿Qué querés que te diga? Por motus propio, yo hoy tengo que decir, lo vengo diciendo un poco antes, pero hoy lo voy a acentuar, que Pereira es muy malo y que la mayor esperanza, la mayor esperanza del Deportivo Pereira para salvarse es que Chico sea más malo. Eso es lo que yo veo. Vamos a la primera pausa acá en de gira porque el tema está de palpitante actualidad, está muy sabroso y definitivamente, sí, en esto hay que respetar opiniones y conceptos porque la situación del Pereira no está fácil. Vamos a la pausa. Gobierno de la Ciudad En Estados Unidos ya se encuentran disponibles nuestros productos Maracaná, empresa pereirana, gracias al apoyo de la Cámara de Comercio de Pereira. Exporté y ahora el mundo es mi nuevo cliente. Hoy mi marca se hizo internacional y eso me hace más empresario que nunca. Nos avalan 24 años de historias. Nos hemos convertido en referencia de transparencia y no solo por el agua que tratamos, también por la manera que damos de nosotros mismos para que todo marche bien. La pasión con la que nos entregamos a nuestro trabajo y cómo disfrutamos de lo que hacemos, eso es lo que nos hace diferentes. Hemos superado dificultades, cambios, retos, momentos de éxito, manizales. Juntos somos inquebrantables. Nuestros proyectos cambiarán el agua, la vida de nuestra ciudad. Sigamos creciendo, apoyándonos y demostrando que esta batalla la ganamos entre todos y que somos una empresa que abre sus puertas a la ciudad. A la gente. A ti. Felices 24 años. Aguas de Manizales. Una empresa de todos. Aguas de Manizales es más grande. Bioservicios. Servicios que dan vida a sus ambientes. Celebra sus 20 años de trayectoria, brindando servicios de aseo institucional, doméstico, mantenimiento y zonas verdes. Bioservicios. 20 años dando vida a sus ambientes. Calle 65A, número 23B122. Teléfono 887-5120. 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 Gobierno de la Ciudad Gobierno de la Ciudad Pereira, capital del eje Hola Pereira, ¿ansiedad? ¿depresión? ¿dolor? Parkinson, somos Serenia, la primera clínica de cuidado integrado con cannabis medicinal. Estamos listos para cambiar vidas. En Pereira, llama ya al 340-0355. Para entrar a hablar del partido de Once Caldas-Santa Fe en la noche de hoy, decir que ayer el Deporte Esquendío empató con el Huila a cero tantos en la ciudad de Armenia. También uno siempre censura la irregularidad de los equipos de esta parte del país, pero no censura también la irregularidad de otros. Y entonces, Quindío está de cuarto en el torneo de ascenso y le dan exactamente lo mismo que le dan al primero, clasificar a la siguiente fase. Huila está con 23 puntos, bien en la tabla. Y ojo que si Huila gana el segundo torneo, sería el ascendido directo. ¿Cuál cree usted que va a ascender de estos equipos a la primera A? Yo me comprometo, Matías, creo que va a ser Atlético Huila. Sí, yo creo en Huila. Yo creo que Huila y el que siempre se mete ahí sobre el final y levanta es Cortulua. Recordemos que va a haber dos ascendidos. El Huila tiene mucha ventaja por haber logrado el primer torneo. Bueno, y dentro de todo está demostrando en el segundo torneo que también es un equipo fuerte y que está encaminado, que está encaminado. Yo lo veo al Huila. Y si yo tendría que apostar fríamente, fríamente, Cortulua siempre termina peleando ahí en la recta final y los demás no los veo muy fuertes. Solamente Huila es diferenciado. Quindío es el que me gustaría. Pero no sé, no me convence. Aunque ojo que está Cortulua de octavo, chilingueando y no puede dar papaya en las jornadas que restan. Por ahora, tiene etiqueta en la siguiente fase en la B. Huila, Valledupar, Magdalena. Cuarto Deportes Quindío con 20 puntos. Buena campaña de Quintabana y sus dirigidos. Atlético Huila, Leones, Orso, Marzo, Cortulua. Por ahora está en Real Cartagena. Que se queden por allá. Yo sí pienso que van a ascender Huila y otro. Totalmente de acuerdo con usted, querido Matías. Once Caldas, Santa Fe en el Campín de Bogotá. Se van a practicar una resonancia porque también el viejito se lesionó. O sea, que tampoco va a estar en el partido de hoy en el Campín. No sé, hablando ya del partido de esta noche, Matías, si le veo como un bajón a Santa Fe en los últimos partidos. Porque primero que todo, pierde en Envigado un partido donde la verdad que el rival corrió más. El rival presentó argumentos. Vimos el partido el día sábado. Estábamos en un programa nacional, pero vimos el compromiso. Y la verdad que fue interesante ver ese Envigado que corrió, que metió y que ganó el partido. Y Santa Fe, que cayó en la quinta posición. ¿Ve lo mismo en Santa Fe? Sí, para mí cayó el rendimiento de Santa Fe en los últimos partidos. Te repito, cuando tenía todo para ponerse líder, se cayó. Lo mismo le pasó al Tolima. Cuando tenían todo para ponerse líder, se cayó. Ahora volvieron a reacomodarse. Pero está pasando, digamos, que el momento bajo de la fase de todos contra todos, en este momento, la estaba pasando Santa Fe. A mí me sorprendió la derrota con Envigado. ¿Qué querés que te diga? Sinceramente. Es un poquito peligroso para Alonso de Caldas que Santa Fe llegue como necesitado y llegue con el orgullo un poquito herido. Yo veo que es un equipo muy completo. Los tipos defienden bien. Los tipos meten. Cuando hay que meter, meten. Es un equipo peleón si lo necesita. Y bueno, ahora está un poco seco, pero tiene algunas variantes más que los antiguos Santa Fe en ataque. Que no depende solo de la pelota parada, aunque siempre Santa Fe, la pelota parada termina siendo un fuerte y lo termina salvando. Siendo un aliado, por decir, para no ser como malo y pensar que es lo único que tienen. Me parece un partido muy interesante el del día de hoy, pero me parece que sí Santa Fe va a salir con todo. A mí me parece que va a salir a buscar los tres puntos que lo necesita y mucho. Eso por el lado del equipo cardenal, ¿no? Sí, y el Once Caldas es mejor. No digamos que es mejor. Me preocupa la defensa del Once. Es menos malo de visitante que de local, porque decir que es mejor es como si hubiera hecho algo en campaña. Los números son muy flacos. El equipo de Lara en el puesto donde está el puesto 16, vergonzoso. Inclusive se me quedaba un dato de eso. Once Caldas en el torneo colombiano. El puesto en el que mejor ha estado es el décimo en la primera fecha. Después ha sido puesto 14, 13, 11, 15, 16 como ahora. Lo salva que hay equipos más malos como Boyacachico, como Pereira y como Lensa Petrolera. Y solamente ha ganado un partido. Se lo ganó en Vigado. O sea que la campaña definitivamente es muy flaca. En cuanto a la nómina titular, Gerardo Ortiz va a ser el arquero. Vuelve a la posición lateral derecho de David Murillo. Lo pusieron por izquierda en el partido pasado ante la lesión de Joiber y mostró cosas interesantes. David Murillo como lateral izquierdo, pero vuelve como lateral derecho. Se reiteran en su posición como zaguero central de hombres como David Valencia. Y como el jugador Duván Biafara. Técnico va a mirar si pone por izquierda Tomás Clavijo porque literalmente no hay más. Porque Pedro Valoyes es suspendido o juega muy mal o no le rinde o tiene COVID. Por todo lo que sea, este jugador está lleno de problemas. En la mitad sí habría variantes porque el técnico piensa en Sebastián Guzmán como titular, acompañado de Robert Mejía. Va a subir a la posición de volante de creación Alejandro García. Y yo sorpresa, sentaría a Harrison Otálvaro, no estoy de acuerdo. Yo sentaría a Marcelino Carreazo, pero Carreazo será titular. Va a poner a Antonio Romero nuevamente como titular el venezolano. Y a David Lemus. No sé si en los partidos que le he visto a Alonso Caldas decía Matías algo al respecto. Que defensivamente. Pero es que el problema del equipo hoy día no es defensivo. Porque ante el América marca un gol. Ante el Cali no le marca al Cali, tampoco marca a Alonso Caldas. El problema de este equipo de Alonso Caldas es que depende para marcar goles de un solo jugador como David Lemus. Y porque se frenó hace rato, Matías. Sí, yo te decía que para este partido, más que nada la defensa me preocupaba con el partido de Santa Fe. Aunque hay que decir que a pesar de los problemas que ha tenido, por lo menos hay tres jugadores que ya se van repitiendo seguido. Si están bien, Murillo, Biafara y Valencia en la defensa. Cuando vos tenés un poquito más de repetición de partidos en jugadores, bueno, eso se va amalgamando. Se va creando algo, más allá de si Murillo juega por derecha, juega por izquierda. Yo también, yo seguiría con Otálvaro. Yo no sé si un tema de seguidilla de partidos, de pronto. Entonces esté pensando en la parte física del jugador. Obviamente el problema del once es arriba. Contra la América tuvo opciones de meterle más gol. Como América tuvo opciones de meter más gol. Es un partido que terminó uno, podría haber terminado tres a tres, de pronto. O dos a dos. No, yo creo que el once está pasando un poco. Es el problema de definición. Digamos que el gol encima lo metió un defensor, ¿no? Como yo, Iber González. Que fue una, por lo menos de pelota parada. Pero yo digo, cuando vos estás seco y por lo menos metés gol, de pelota parada o como sea. Aunque ya vine dos partidos seguidos metiendo gol. A mí el venezolano no me disgustó contra la América. La verdad que le metió bastante, le metió bastante, le metió bastante. Quizás a veces pasado revolución un poco. Pero hay que decir que la actitud se la metió absolutamente todo. Me parece un buen premio que vuelva a jugar. Este equipo necesita a David Lemus. Es el jugador que tiene alguna, es un poco diferente. Yo creo que lo necesita y debería aparecer el pelado. Si realmente quiere trascender en el fútbol, él tendría que empezar a aparecer en este equipo y hacer figuras. Sí, pero es que estamos hablando de que trascender, pues que ya tiene 25, 26 años. Si no trasciende, ella ya no va a trascender. Entonces, yo esta clase de delanteros, si no despegan, los he de ver como tantos que han pasado por el Pereira y Once Caldas, Matías. Que después los ve uno para Dan Jaguares, en Alianza Petrolera. Los ve uno en Patriotas, en Boyacá, Chico. Y se van perdiendo, y se van perdiendo. Como se va perdiendo Bayro Moreno. Que aquí le cagoteaban el chupe en Manizales. Que aquí los amigotes bebían con él y se trasnochaban. Y uno criticaba en redes sociales y le insultaban los amiguetes de él con los que se gastaba la plata. Y como los amigos, verdaderamente no le tapábamos, sino que le criticábamos para exigirlo. Entonces, ha llegado a Bolivia a seguir chupando en Oriente Petrolero. Un equipo que, mire, yo no sé, Matías, si estoy viendo noticias con respecto para la siguiente pausa. Dayro Moreno llegó a Bolivia y es como si hubiera llegado Radamel Falcao García hoy a Once Caldas. Porque Bolivia es una liga modesta. Y ver llegar a Dayro, que estaba en Millonarios, que estuvo en Junior, que estuvo en Europa, que estuvo en Brasil, que estuvo en México. Y que llegara a un equipito boliviano, porque Oriente Petrolero no es de Bolívar, no es de Stronger. Es un equipito, ni de Jorge Huiz, es un equipito por allá. Hacen el tremendo esfuerzo de traerlo económicamente. El equipo pierde dos partidos seguidos y el tipo chupando de noche después de la derrota. Es un cínico, un descarado. ¿Qué opinas, Matías, para la pausa de esta situación? Esa es la conducta de él, lamentablemente. Esa es la conducta de él, lamentablemente. Y el equipo que se lo lleve tiene que saberlo. El equipo, como lo sabía el Once Caldas cuando se lo trajo, mi estimado Roosevelt, como lo tendría que saber la gente de Oriente Petrolero. Y yo digo que ya con 35 años el tipo no va a cambiar. El tipo es así. Esto no lo deja. Lo que pasa es que acá los que no se lo bancaron fueron los hinchas. Y lo agarraron y lo cubrieron. A mí me parece que está mal, obviamente. Aparte recién llegando, ¿no? Él podría... Pero bueno, ¿qué le voy a pedir a una conducta que él no tiene y no ha tenido nunca? A mí me parece mal, obviamente, lo que hizo Dayro. Y eso demuestra que no le interesa. Y eso demuestra por qué no tuvo mercado en el fútbol colombiano. No tuvo. No tuvo. Si no, no estaría en Oriente Petrolero de Bolivia. Va por el mismo camino de Johan Leandro Arango. Johan Cervecita Arango. 30 años y Barahua en Cali. Un desempleo más de nuestro país. Y no le eche la culpa a la pandemia ni al COVID. Es a su vagancia y a su irresponsabilidad. Última pausa en Deporteando TV. Gobierno de la Ciudad En Estados Unidos ya se encuentran disponibles nuestros productos Maracaná, empresa pereirana, gracias al apoyo de la Cámara de Comercio de Pereira. Exporté y ahora el mundo es mi nuevo cliente. Hoy mi marca se hizo internacional y eso me hace más empresario que nunca. Nos avalan 24 años de historias. Nos hemos convertido en referencia de transparencia. Y no solo por el agua que tratamos. También por la manera que damos de nosotros mismos para que todo marche bien. La pasión con la que nos entregamos a nuestro trabajo y cómo disfrutamos de lo que hacemos. Eso es lo que nos hace diferentes. Hemos superado dificultades, cambios, retos, momentos de éxito, manizales. Juntos somos inquebrantables. Nuestros proyectos cambiarán el agua, la vida de nuestra ciudad. Sigamos creciendo, apoyándonos y demostrando que esta batalla la ganamos entre todos y que somos una empresa que abre sus puertas a la ciudad, a la gente, a ti. Felices 24 años. Aguas de Manizales. Una empresa de todos. Aguas de Manizales es más grande. Hola Pereira. ¿Ansiedad? ¿Depresión? ¿Dolor? Parkinson. Somos Serenia, la primera clínica de cuidado integrado con cannabis medicinal. Estamos listos para cambiar vidas. En Pereira, llama ya al 340-0355. Vigilado, Supersalud. Notas de esquina. El libro de Raúl Quijano Posada. De venta en la carrera séptima, 2641. O pídalo al 317-762-3923. Notas de esquina. El libro. El uniforme bailaba al riesgo de sus gambetas. Y unos cuadros 41 cubrían sus pies número 38, mientras pedazos de periódico llenaban la diferencia. En el Mall San Pablo, vía Pereira-Armenia, kilómetro 5, está Master Café. Deportes y bebidas para pasar los mejores momentos disfrutando de los eventos deportivos del mundo. En pantalla gigante y con la mejor atención y música en vivo. En Estados Unidos ya se encuentran disponibles nuestros productos Maracaná, empresa pereirana, gracias al apoyo de la Cámara de Comercio de Pereira. Exporté y ahora el mundo es mi nuevo cliente. Hoy mi marca se hizo internacional y eso me hace más empresario que nunca. A Inca Seguridad y Protección Limitada. Protegemos bien. Estamos presentes 24 horas, 7 días a la semana, todo el año, donde se nos solicite, generando confianza, gracias a la cual nuestros clientes disfrutan, tranquilidad y seguridad. El mundo necesita cada vez más protección. Con A Inca Seguridad y Protección Limitada. Todo el mundo está bien protegido siempre. Perío Matías, ¿cómo va el tema del Deportivo Pereira? Ya les pagaron, están cumplidos, esta jornada de descanso, ¿para qué le va a servir al cuadro matecaña? ¿Cómo está el presente del equipo del señor Alexis Márquez? Bueno, la verdad que está complicado. Pereira de verdad hace todos los esfuerzos por descender. Yo no me gusta ser así tan categórico, pero yo lo veo muy complicado el tema. Roosevelt, yo espero no tener razón. Todo lo que digo siempre espero no tener razón. Pero ya me venimos marcando el camino del Pereira hasta esta situación. Entonces, lo que le pasa al Pereira no es la ira de Dios o un ángel que se levantó y se cruzó con el Pereira o el universo que se le llenaron los planetas y dijeron el Pereira es un equipo que tiene que sufrir. No. Esto es una fiel consecuencia de todas las decisiones que ha tomado el Deportivo Pereira desde el año pasado. Desde el año pasado. Te puedo tomar un punto de partida salida de Carabiotto y salida de Felipe Euse. Y después de ahí lo que pasa es que me volvería repetitivo. Pero no tuvieron la capacidad de conseguir un técnico en tres meses. Consiguieron un técnico de descarte. Sacaron jugadores por calenturas, por emociones. Contrataron gente para contratar jugadores, pero no para armar un equipo. Tuvieron que volver al fraco Alexis, que no es un director técnico con experiencia para tratar de salvar al Pereira, que no tiene un peso. En una situación que pensaron que iba a ser similar que la liguilla de perdedores. Pero en la liguilla de perdedores, primero que estaban los perdedores. Y segundo, que no había presión. Recién escuché ahora decir a Alexis Márquez, cuando terminó el partido con el Junior, hablar de que evidentemente jugar por no descender y por los puntos tiene otra presión en los jugadores. Como se dice en Argentina, chocolate por la noticia. Gracias a Dios nos dimos cuenta. Pero las decisiones de él de jugar con jugadores que sienten la presión, pues evidentemente son culpa de él. Pereira tuvo contra Once Caldas la fortuna de que fue la semana que cambió de técnico. O el día o lo que quieras. Entonces, Once Caldas, que viene tan mal como el Deportivo Pereira, deportivamente estaban un poquito a la par. O sea, si querés, el equipo blanco será un poquito más. Pero tenía esa cosa de cambio de técnico. Que te acuerdas que yo te decía, y hablábamos acá, que veía que tenía a favor eso el Pereira en la parte anímica. Ese cambio que le podía generar. Y ganó el Clásico y después volvió a ser el Pereira de siempre. Sinceramente volvió a ser el Pereira de siempre. Derrotas. ¿Cómo te explico? Derrotas que pueden ser derrotas tranquilamente con América Junior. Y una supuesta final contra Boyacá, Chico, que así no se jugó. El presente es muy delicado, Rubel. Yo sigo insistiendo. Yo me convencí que lo mejor que tiene el Pereira es que Chico sea peor y sea más malo. Estamos en la fecha número 14. Vamos a empezar aunque Pereira no lo juegue. Y Pereira no encontró el equipo. ¿Cómo no encontrás el equipo después de 14 fechas? ¿Cómo me va a decir a mí Esteban Giraldo, el portero del Pereira, antes del partido con Junior? Es que estamos encontrando el equipo. No, papá. Es imposible lo que está pasando con el Pereira. No se sabe quién es titular, quién no, quién un día juega, quién no, cuáles son los humores del entrenador para ponerlos, quién no. Me hablan de que los jugadores tienen que descansar. ¿Descansar de qué? Muchachos están jugando la permanencia. Eso es hasta el final. Lamentablemente entiendo ahora que tiene un problema físico a Rizalas y que posiblemente nos andás a ver cuántos partidos se pierde. Carlin Castillo no está atajando porque tiene un problema en el hombro. Y ya vieron cómo atajó el suplente contra el Junior. Se le escapa la pelota de las manos a un arquero. Se le escapa la pelota de las manos. Este es un arquero que cuando Pereira necesitaba un delantero y un defensor central, trajo un arquero. Cuando ya había arquero suplente o un tercer arquero que puede ser de la cantera. Este arquero trajo. Este arquero que se le escapa la pelota de las manos, muchachos. Ese es el deportivo Pereira, Ruz. Vuelve Johnny Vásquez. Eso sería la buena. Tiene una semana, para lo que es el fútbol colombiano, como juega recién el domingo, tiene una semana larga. Le servirá para, como dice Alexis, para entrenar, hacer pases. El problema es hacer los pases el día del partido cuando la presión pesa. Recordemos que el Deportivo Pereira volverá a jugar frente al equipo de... ¿Qué? El día... ¿Domingo o sábado? Sábado. Domingo, domingo. Domingo a las 2 de la tarde. A las 2 de la tarde en el estadio Hernán Ramírez Villegas. Es que usted ha hecho algo, en el que no es en su comentario, que tiene mucho de razón, y es que en eso quisiera uno que se equivocara el periodista y que tuviera méritos para creer en un proyecto. En el caso, por ejemplo, de Alexis Márquez, usted lo advertía con mucha anticipación. Y aquí decíamos, no es lo mismo la liguillita porque no hay presión. No es lo mismo la liguillita porque es que la responsabilidad es distinta. Porque es que el señor Alexis Márquez va a la fija. Si no gana la liguillita, sigue siendo Alexis Márquez. Y si la pierde, como la perdió efectivamente, no pasa nada. Y si la gana, es Gardel. Pero, cuando ya viene la responsabilidad, porque hoy es el técnico del Deportivo Pereira, y porque va a quedar en la historia que sea el hombre que lo catapulte al equipo o le mantenga la categoría, o el que le lleve al precipicio o lo descienda. Porque ahí no le pueden decir a la jura, que es que Artigas, no, Artigas ya no está. Que es que Cravioto, no. Ahí, cuando el Pereira le pase algo, ojalá que no descienda. Pero si pasa eso, las responsables son el señor Alexis Márquez y Yonomar Candamil. Y el señor Yonomar Candamil no se blindó, no se aisló, no tuvo la coherencia, la cabeza fría, para haber dicho, hombre, salgo de Jorge Artigas, pero aquí no puede llegar cualquiera. Mira el ejemplo con Bucaramanga, Matías. Sale del señor Sanguinetti, pero es que trae un técnico de pantalón largo como el señor Luis Fernando Suárez. Y acaba de ganar 3-1 su partido en Barranca Bermeja. Y acaba de ganar a Nacional. Y acaba de empatar a Junior en Barranquilla, con la misma nómina. Pero, tristemente, no sé si concluye lo mismo Matías que yo para irnos, es que en el año en el que el Deportivo Pereira más necesitaba de una campaña sólida, trae un técnico para que aprenda y para que se forme. Increíble. Sí, estoy totalmente de acuerdo. El flaco queda porque Artigas se va y le toca, no tienen ni plata para atraer gente. Candamil sigue diciendo por todos lados que es una empresa exitosa y que salvó la pandemia, pero todavía debe plata y no tiene el dinero suficiente para armar algo respetable o traer un técnico que pueda, pues, que sepa de lo que se trata esto, que es pelear el descenso. Porque por ahí Alexis más adelante sigue su carrera y tiene más pergaminos y aprende de la profesión, qué sé yo. Estoy hablando, ¿no?, de la profesión de un tipo que sabe más del mundo del fútbol que yo, sino de lo que es ser un técnico. Pero cuando vos estás peleando esto tan importante, necesitás otra cosa. Pereira no tuvo la capacidad, no tuvo la capacidad. O sea, tampoco hay que cagarle todo al flaco, digamos. Él está teniendo sus errores, a nosotros nos toca analizarlos. Por eso quise enumerar todo, de dónde viene. Él a hoy le está tocando apagar este incendio, cuando le debería estar tocando un entrenador de mayor recorrido, de mayor experiencia para pelear esto que está peleando el descenso, el Pereira. Muchachos, acá hablaron de Copa Sudamericana. Yo les dije que estaban locos y me dijeron que el loco estaba yo y que no era un soñador. Entonces yo les dije, no, yo, cuando uno va al gimnasio o cuando uno sale a correr, Rubel, vos no salís a correr 20 kilómetros de una, porque te quedás en el camino, te empiezan a loer las rodillas, te quedás sin aire, no estás preparado para correr 20 kilómetros. Corres uno, después corres dos, después corres tres, y un día llegás a 20. Y hacés los 20, y terminás los 20, y te vas a tu casa, tranquilo, y otro día vas y haces otros 20. Acá Pereira corrió un kilómetro, que fue a ascender, y se creyó que podía correr 20 en cualquier lado. Y lo único que había que hacer era tratar de hacer algo decente para mantener la categoría. En el año en donde solamente desciende uno, Pereira está nada de ascender. Sí, definitivamente. Bueno, querido Matías, seguiremos hablando durante la semana. Mañana haremos el balance del partido del Once Caldas, cómo se prepara el deporte esquendío para la siguiente fecha, y también sigue con el Deportivo Pereira, buscando la nómina el Once Ideal a Alexis Márquez para que el próximo domingo los puntos se queden en el Estadio Hernán Ramírez Villegas. ¡Feliz tarde! ¡Chao! ¡Feliz tarde! Un abrazo para todos, queridos televidentes, por estar con nosotros como siempre en redes sociales y en el canal 104 de Claro. ¡Feliz semana! Y como siempre, acá estamos en De Gira. ¡Chao! Un abrazo para todos, queridos televidentes, por estar con nosotros como siempre en el Estadio Hernán Ramírez Villegas.